Buenas tardes. Son preocupantes los datos de la pandemia del coronavirus en Melilla. En los últimos 14 días el número de contagios ha subido hasta los 914. Aquí, en el hospital comarcal, hay ingresadas 17 personas. Según la última actualización de salud pública, 13 de los 17 ingresos en el hospital se han producido en las últimas dos semanas. En estos 14 días también se han registrado dos muertes por COVID-19. Desde que se inició la pandemia han fallecido 160 personas en Melilla. Unas cifras que, según el Colegio de Médicos de la Ciudad, evidencian que esto aún no ha terminado. Los médicos destacan la importancia de autodiagnosticarse, seguir manteniendo las precauciones para evitar los contagios y señalan que contabilizar todos los casos, y no únicamente los mayores de 65 años como se está haciendo ahora, es un proceso muy costoso y que requiere medios humanos y materiales que, en Melilla, consideran que están limitados.